¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí para jugar el arrabal militar de la maldición de Naxxramas. Así que vamos allá, no vamos a perder ni un segundo. ¡Ja! ¡Wow! ¡Fantasmas! Ignora las piedras de control mental que hay junto a Razubius. Instructor Razubius, alguien debe entrenar a los caballeros de la muerte que solicitan las ramas. Y Razubius es el más indicado. Inflige 3 de daño. Bien, está roto. Perfecto. Vamos a ver un poco qué cartas dan. Vale, esta no me gusta mucho, pero no me gusta nada, ¿eh? Esta está bien. Esta está bien, si sabes jugarla. Y esta está muy rota, ¿eh? ¿Tiene provocar? No, no tiene provocar. Bueno, entonces no está tan rota. ¡Vamos allá! Vamos a probar con el paladín primero. Que lo acabo de... Acabo de cambiar el mazo. Acabo de rehacerlo. Si no con el paladín se ganará con la maga, seguramente. Yo también lo he re-hecho. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene aquí...? ¿Por qué, eh? Deberías haberte quedado en casa. ¡Joder, puta! ¡Lucharé con honor! Fuera y fuera. ¿Por qué tiene...? ¿Por qué...? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué tiene dos...? ¿No es justo? ¿Cuarenta? ¿Qué es esta mierda? ¿Activa el cristal para controlar a los suplentes. ¿What? ¿What? ¿Por qué? ¿Algo...? Algo... Algo está pasando aquí que no estoy entendiendo muy bien. ¿Por qué he controlado a sus suplentes? ¿Por qué? O sea... ¡Hola! ¿Por qué he controlado a sus suplentes? Que la verdad es que da igual. ¿Por qué me los va a matar? Pero no entiendo... ¿Por qué he controlado a sus suplentes? ¿Por qué, tío? O sea... No lo entiendo. Me lo... Lo mata, ¿verdad? Tenía que le he dado escudo divino, ¿sabes? O sea... Te juro que estoy... Muy anonadado. O sea, te da dos suplentes porque es tan cheto... Porque se los ha cargado. Es tan cheto que los... ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Bueno, no... No vamos mal. Purificaremos la fuente del sol. No, no. No va mal. Se ha quedado sin cartas. ¿Podríamos ganarle a la primera? ¿Podríamos intentarlo? Ahora lo va... Ah, tío. Le quita 10. Ah, claro. Le quita 10. Este le quita 10. Claro. Al héroe le quita 10. ¿Roto? Me pregunto cuántas de esas tendrá. Por la justicia. Por la justicia. Vamos a... Vamos a curar. Adelante. A la batalla. Y al siguiente. Si hacemos esto... Lo curamos en... Aparte que lo... Tío. ¿Por qué? No hace más que eso. No hace más que eso. ¿Cómo voy a ganar? Si no hace más que eso. Está roto. No tiene más que espadas. Cabrón. Es que... Voy a poner esto. Porque si no lo va a volver a hacer. Le ganamos por... A lo mejor le ganamos por... Por... Por cansarlo antes de... Lo mata. Tío. Que está... Bueno. Esa la tengo, creo. Pero... Pero... Uno. Cinco. ¡Ay, no! Pero no se lo puedo poner. ¡Qué tonto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma esa, nigga! Me he quedado con uno. O con el mío. Podría haberme quedado en tormento, pero... Nada, nada. ¡Ay, que hay que darse prisa! ¡Dios! Y ese espadón... ¡Me he quedado sin cartas! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Ve y lucha! ¡Sabandijas! ¡Uf! A este, ¿no? ¡No, a este! ¡Ah, para matar! ¿Qué es esto, tío? Ocho. Cinco, seis, siete... ¡Dios! ¡Le va a quedar a uno! ¡Ah, uf! ¡Se va a quedar a uno! ¡Qué va! Este lo matamos. O este. ¿Qué era? Cada vez que recibe daño... Una carta. Sí, hombre. Te ha dado a ti dos cartas. Un nabo. ¡A la batalla! Cinco. Y una. ¡Está dos! Tendría que matarlo todo para... Y lo hará. Este lo mata así. ¡Únete a mí! ¡En la muerte! ¿Cómo? Los esbirros adecientes a este también mueren. Un poco mala, ¿no? ¡Oh! En principio he ganado. En principio he ganado. Porque... Aunque haga eso, tengo... Aunque me mate de... No me mate. No, pero... No me va a matar, ¿eh? Uno. No me va a matar, ¿eh? Creo que podemos ganar. Vamos. Vamos. Vamos, Niga. Podemos ganar. Está a uno. Está a uno. Seguro que no es un provocar. Seguro que no es un provocar. Seguro que no es un provocar. Seguro... Te lo juro. No es un provocar. No es un provocar. No lo es. No es un provocar. No, pues ya no lo puedo usar. Oh, hemos ganado. Te voy a hacer uno de daño. Oh, 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 oh. ¡Muere! A la primera, ¿eh? Tiene que darle las cartitas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Victoria! No me gustan, ¿eh? No me las voy a poner en nada. ¿Quieren entrenar a tus caballeros? Volver por abajo con esta polla. Mira, si te rindes ahora, le diré a Gothic que no te convierta en un alma incorpórea. Gothic, el cosechador. Bajo la tutela de Gothic, hasta los caballeros de la muerte más débiles consiguen resubitar muertos. Robo una carta. Ok. Bueno, pues hasta la próxima. Eh, GG, lo hemos matado de una. ¡Hasta luego!